Recientemente una noticia ha impactado al mundo de la música, el productor boricua Flow LaMovie podría estar entre los pasajeros de un lamentable incidente en el cual es de mencionar las autoridades confirman que ya hay varias personas fallecidas pero todavía no han revelado los nombres ¿Qué es lo que está pasando? Pues vamos a conocer rápidamente los detalles Pero antes de continuar quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es noticia viral y tendencia así que te recomiendo suscribirte a este canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés súper informado El productor musical José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow LaMovie, se encontraba a bordo del avión que se incendió este miércoles próximo a la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de las Américas Para los que no lo sepan la información fue confirmada por conocidos y el director de la Comisión Investigadora de Incidentes Aéreos General de Brigada Emmanuel Soufrón Tamayo afirmando de que hay fallecidos en el incidente sin embargo todavía no se han dado a conocer los nombres Y es que para los que no lo sepan el productor Flow LaMovie tenía hasta el momento 38 años de edad y era responsable de éxitos urbanos que han llegado al billón de reproducciones como por ejemplo Tevote, The Bad Bunny y Ozuna además de otros grandes hits como vienen siendo La Jipeta, La Bebe y Wow Remis trabajó con grandes artistas de la música internacional desde la ciudad de Orlando, Florida y se ha desempeñado en los últimos años como productor ejecutivo e inversionista en eventos y conciertos de figuras como Ozuna, Anuel AA o Brian Myers, entre otros muchísimos más Ahora, ¿es cierto que falleció? Pues es de mencionar que todavía no se sabe es lo que se rumora más que todo porque él estaba en el avión y según distintas fuentes no hubo sobrevivientes de igual forma estamos esperando confirmaciones por parte de los medios de comunicación sin embargo se prevé que sea esto de ambas formas igual sigue siendo un hecho bastante lamentable si tienes alguna información extra por favor déjalo por aquí abajito recuerda suscribirte a este canal para que siempre estés súper informado y comparte este vídeo para informar a los demás